¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo soy La Mole Framil Reyes y yo soy el matón Francis Cordero y los invitamos a ver espectáculos deportivos. Los invitamos a ver espectáculos deportivos, tienen que ser los dos juntos. Mi nombre es Framil Reyes La Mole y yo soy el matón Francis Cordero y los invitamos a ver espectáculos deportivos. Saludos amigos de espectáculos deportivos y como cada entrega le vamos a tener una entrevista súper divertida con el matón Francis Cordero y La Mole Framil Reyes. Así que nada, vamos a empezar de inmediato Framil. Framil, ¿de dónde sale eso La Mole? Yo te dije matón, ¿de dónde sale La Mole? Eso llegó a la Academia de San Diego Padre cuando filmamos Franchi y J en el 2011. Es donde veía al outfield de los Tigres del I6 Ramelidiano y uno de los coaches que tenemos allá, que en ese tiempo era pelotero, se llama Edison Rincón. Lo veía tomando BP, veía que tan lejos golpeaban la pelota. Yo decía, diantre, pero ese tipo es una mole. Ahí los compañeros, se me pegó eso. ¿Y se pegó la mole? Así mismo es. Y hasta ahora he demostrado que sí va conmigo el nombre. Framil, ¿cuál es el palo más largo que tú has dado? El palo más largo que yo creo que yo di, no lo calcularon bien, que fue allá en San Diego, donde la saqué fuera del estadio, en contra de los Bravos de Atlanta. Según StatCast, ¿cuánto? En StatCast fue de 3.45. ¿3.45? 4.45, perdón. Porque yo iba a decir 3.45, tiene la quina y tal que aquella. Lo pusieron 4.45, pero no creo que fue de eso. Fue más lejos que el que di en Chicago, que ese fue de 471. Santísimo. Sí, y yo creo que ese sí fue mal algo. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú sabes cuál fue? Matón, ¿y a ti por qué te dicen así? No, ese fue mi entrenador en Aswa, el 40-man que me puso ese nombre de matón. ¿Y ya desde ahí tú te has quedado con el matón? Sí, ya, se me pegó. Porque mayormente, a ver, en el inicio me decían el Cordy era. ¿Así que tú tienes Twitter? Eso lo saqué yo. Ese nombre fui yo que dije el Cordy. A cortar el apellido de Cordero, pero imagínate, matón, matón, matón. Tú en San Diego diste un palo de 476 pies según esta casa el año pasado. Corríguele. Por el Centerfield. El palo fue en Arizona. En Arizona. De 489 pies. Santísimo. Ustedes saben lo que son 489 pies. O sea, la diferencia entre 500 pies y ese palo eran 11. Solamente 11 pies, señores. Una bestialidad. Pero esta Chercha de todos es desde el 2011 que empiezan. Ellos firmaron juntos, hicieron VIP juntos, estrellado juntos, todos juntos. Así que esta Chercha. No me diga que ellos porque se conocieron aquí en El Escogido. Esta Chercha viene junto. ¿Ustedes han peleado? Discutido, no han peleado. De golpe no, pero discutido, sí. Nunca. Discutido. Nunca de golpe. Golpe no, pero discutido. Hay veces que él hace unos relajos que te dé la espalda, así. Así como te doy la tienda, pierna, así. Ey, señores, eso duele. Yo tengo que ir al médico ahorita, revisame. Y ese es todo. Son una manopla que tiene. Ay, no hay caja. Yo vengo a ver la tuya. Ni uno. Ni uno. Tan clean, es verdad. ¿Ustedes han visto la posibilidad en algún momento de enfrentarse a un David de Honrones, uno contra otro? Ha pasado en MVP. En MVP. Hemos tomado dos rondas de MVP. ¿Han hecho su apuesta? Si estábamos mil dólares, ¿quién la ha demorado? No. ¿Sabes lo difícil que un hipa está aportando disque mil dólares? ¿Eh? No, vale. Sí, sí, lo que es. Como la cena de hoy la pagas tú y cosas así. Ah, sí, ahí está el gerente general que estuvo sosteniendo la rueda de prensa. Franchi, ¿qué tipo de música a ti te gusta? No, a mí me gusta escuchar todo tipo de música. Bachata, merengue, balada, salsa y rap. Yo soy más rap, mi vaina. No me gusta tanto la voz. De los raperos de verdad. No, yo soy lapicista. Lapicista. ¿Y tú? Yo soy lapicista también. Me agrada mucho el trap. ¿Te gusta mucho el trap? De los traperos de ahora. Anuel, Bad Bunny o Brian Myers. Bad Bunny. ¿Te gusta mucho el Conejo Malo? Hay otro nivel ahí. Son niveles que hay que respetar. Y el Conejo Malo lo tiene todo. Señores, esto es increíble. Un lapicista y un Conejo Malo. Así que esto es una chercha increíble. Y hablando en serio, hablando en serio. ¿Ustedes han hecho después del estadio de Bafra a mí? Vamos para tal sitio, que se yo, que vamos a ver una fría. Nos ponemos a cantar karaoke nosotros, ¿no acaso? ¿Son duros en el karaoke? Pero él es más duro. La canción con la que tú duras un karaoke, ¿cuál? Él y yo siempre cantamos una. Leodán, que es la que dice. Empieza tú, querés. Canta, canta. Ahora tienen vergüenza. Después que han acabado con los karaoke, ahora no quieren cantar. La de Din Don, Din Don, Din Don. ¿Era esa? No, Leo Fabio se llama. ¿Era esa? No era esa. Din Don, Din Don. No era esa. ¿De que te vas a hacer la rata? No. ¿Era esa, Robbón? No, no esa. No esa, no esa. Es la que dice. ¿Cuál? Eh... Hoy corté una flor. Y yo... Era esa la que... Leo Fabio, Leo Fabio también, ¿verdad? Leo Fabio también. ¿Y tú no has cantado una canción del lápiz en un karaoke? No, no. No has tenido la oportunidad. No has tenido la oportunidad. No se va a ir tranquilo en la casa ahí. ¿Cuál es la canción del lápiz que más te gusta? Que me gusta a mí. Eh... Nadie me va a callar. No, no, esa no, esa no. Muy dura esa. Es un rap pesado, para mí. Me gusta de... Chillin, que me gusta a mí. Chillin. Señores, miren, en el espectáculo deportivo nosotros tenemos ustedes, ¿sabes? La sección de la selfie espectacular. Así que vamos inmediatamente a ver la selfie espectacular. Dale ahí, vamos. Ahí está la selfie espectacular para espectáculo deportivo. Mírenla ahí. No es mentira, la selfie espectacular ustedes la van a estar disfrutando en nuestro Instagram. Espectáculo deportivo. ¿Y qué muchacho? ¿Salió bien? ¡Turísima! Ah, pues ahí está. Le vamos a etiquetar a Franchi Cordero y a Framil Reyes, señor. Hemos pasado un rato interesantísimo, pero no queremos aburrir la gente. Ya la gente ha divertido mucho con Framil, ha divertido mucho también con Franchi. ¿Qué canta aquí? Mira, muchacho, ¿qué pasó? La voz mía no es... Una voz de cantar. Exactamente. Framil, tú subiste una foto reciente. De la mano del famoso fotógrafo Edgar Núñez. ¿Tú has pensado en ser modelo? Bueno, Edgar Núñez... Edgar me ha involucrado a mí en lo que es eso de ser modelo y me está llamando mucho la atención. Tiene su respeto. Edgar Núñez es el mejor fotógrafo que he involucrado. Muy duro, muy duro. ¿Y tú después de la pelota, qué te gustaría hacer? No sé, no sé. Eso lo poníamos en la rutina, en el camino. ¿Cómo es un...? Nos falta mucho tiempo en la pelota todavía. ¿Cómo es un día fuera del béisbol con Franchi y Framil? No, papá, yo me levanto. Si tengo un juego en la noche aquí, yo me levanto un poquito tarde y no tengo que hacer gimnasio. Tengo que hacer gimnasio a las 8 de pie para hacer gimnasio temprano a las 9. Y nada, después nada más es comer y venir para el play, mi hermano, hacer mi rutina aquí en el día y ya. ¿Y la tuya, Franchi? La rutina. Yo me levanto, me baño, me acicalo, pongo el flow. ¡Venga acá, Matón, esa frescura! Ahora mismo aquí actualmente estoy viviendo con mi primo. Estoy porque brega bien en la cocina. Te he invitado un par de veces y me ha negado el moro. ¿Cómo así? Pero está bien. ¿Cómo hemos visto el edificio ahora? ¿Está tranquilo? Ay, sí, ¿verdad? Vivimos en el mismo edificio. Para que estuviéramos por dónde va la hermandad. Para que ustedes vean, desde el 2011, cuando tanto Franchi como Framil hicieron el trayecto, han estado juntos y siguen el legado aquí en los leones del escogido. Así que, nada, vamos a despedirnos. Se llama Ando Juntos de Estados Unidos y de todo. Se llama Fram Diego la organización. ¿Fran Diego? Se va a llamar así. Sí, Fram Diego. Fram Diego se va a llamar. Así que ya ustedes saben, no se pueden perder la entrega más de espectáculo deportivo. La mole, Framil Reyes y el matón. Franchi Cordero con ustedes. Profundo por el centerfield. La bola va pasando. ¡Gol! 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 ¡Gracias!